Música Arrastrándonos y arrastrando una cruz que nos diste para llevar con valentía, con orgullo santo, para llevarla en unión a Él, a Jesucristo el Señor. Una cruz suave y llevadera, porque la nuestra se la entregamos a Él, y Él nos da la suya a nosotros, y la suya ya no es llena de azotas y bofetadas, porque ya eso murió en la cruz. Satanás murió con su poder y con toda su maldad, murió el pecado en la cruz, y Satanás está atado a la cruz de Cristo. No tiene poder. Si nos pega bofetadas, si nos da golpes, si nos escupe el rostro y se burla de nosotros, es porque lo desatamos y nos vamos con Él, hacemos fiesta y jolgorio con Él, y luego Él se burla de nosotros, porque ese es su trabajo, burlarse de los hijos de Dios, llevarlos a lo más bajo posible, para poderlos hacer hijos de Él, de Satanás. Jesucristo, aquí estamos. Acaban de decirnos un paso en fe, un paso de fe. Adelante, hermano, adelante, hermano, que en el cielo nos espera un galardón. Y ¿dónde queda el cielo? Preguntarán muchos. ¿Y es que hay cielo? ¿Y es que acaso hay infierno? ¿Y hay purgatorio? Viven en un infierno continuo. No quieren salir de él y esperan un cielo, una tierra nueva. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva son para todos y cada uno de los que queramos llevar la cruz, la cruz del amor, la cruz del sacrificio, la cruz de la entrega, la cruz de todo aquello que nos llegue cada día y lo entreguemos con alegría a Jesucristo el Señor. La fuerza, el poder, la alegría, el gozo, la paz y el amor para llevar esa cruz nos viene única y exclusivamente de Jesucristo. Y Él, que es nuestro Señor, nos lo ayuda a llevar todo con valentía, con orgullo santo, para que esperemos de verdad ese galardón. En nombre de Jesús de Nazaret, yo ato a la cruz divina de Cristo toda fuerza o poder del mal y del malo que haya en este lugar, en cualquiera de nosotros o en cualquiera persona que haya podido venir con mala intención a hacer daño a esta casa o a cualquiera de los que aquí estamos. Todo en nombre de Jesucristo, con el poder de su preciosísima sangre, de sus gloriosas llagas y por virtud del inmaculado corazón de María, queda atado, amordazado, enseguecido, enmudecido, quemado, quebrado, clavado, traspasado y humillado a los pies de la cruz divina de Cristo, para que Él los envíe donde les corresponda y no puedan volver a hacernos daño, ni a nosotros, ni a los nuestros, ni en este lugar, ni a nuestra comunidad, casas, familias o a los lugares de residencia o de trabajo de cada uno de ustedes, vecindarios como este vecindario. Todo está a disposición de Jesucristo y nos bañamos, cubrimos y sellamos con su preciosísima sangre. Que la sangre divina de Cristo penetre en lo íntimo del ser de cada uno de los que aquí estamos o vamos a estar en este día de nuestros seres queridos, dondequiera que estén, especialmente aquellos que están en necesidad y de todos aquellos que se han confiado a nuestras oraciones o tenemos obligación de orar por ellos, que esa bendita sangre de Cristo limpie, purifique y selle mentes, corazones, espíritus y que las venas, las arterias y la sangre de cada uno de nosotros y de ellos quede cubierta, bañada y sellada por la preciosísima sangre de Jesucristo. Y que el poder sanador de las llagas de Jesús caiga sobre cada uno de los que estamos aquí van a estar o los nuestros, dondequiera que estén. Iria basara la jaya macías, corria basara la jaya macías, iniar a lanzara la jaya macías, a los pies de Jesucristo, para que Él les envíe a donde les corresponda, por el poder de su sangre divina y de sus benditas llagas. Y Jesús, muchas, muchas gracias, porque sabemos que tú eres el Señor y que tú actúas de acuerdo a tu divina voluntad. Nos unimos a esa voluntad divina y te agradecemos lo que estás haciendo, lo que has hecho o lo que seguirás haciendo con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, en muchos, que tú quieras, donde quieras y para lo que quieras utilizarnos. Santísima Virgen, San José, San Joaquín y Santa Ana, Santos Ángeles del Cielo, Santos Arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, Cúbrannos y séllennos con la preciosísima sangre de Jesucristo e intercedan por nosotros ante Él y con Jesucristo ante el Papá Dios. Para la gloria del Padre, en el poder de su Espíritu Santo y en Cristo y por Cristo Jesús. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sed nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como rendidamente se lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, por la poderosa intercesión de la Gran Madre de Dios, María Santísima, rogad por nosotros. Amén. San Miguel, San Gabriel, San Gabriel, en la vida verdaderos. cerca, donde ya no existe hierba, donde ya no encuentro frutos, ni caminos que seguir. Todo parece olvidado, solitario y nauseabundo, solamente tu poder puede transformar mi rumbo. Es mi vida, tierra cerca, donde ya no existe hierba, donde ya no encuentro frutos, ni caminos que seguir. Todo parece olvidado, solitario y nauseabundo, solamente tu poder puede transformar mi rumbo. Riga mi tierra hoy, lléname de tu amor, sana mis heridas, dame nueva vida, ven cambia mi mundo. Riga mi tierra hoy, lléname de tu amor, sana mis heridas, dame nueva vida, ven cambia mi mundo. Para el mundo no soy nadie más, que otro pobre estorbo. Pero sé que para ti, sigo siendo tan preciosa, solamente ruego a ti, pidiendo tu compasión. Riga mi tierra hoy, lléname de tu amor, sana mis heridas, dame nueva vida, ven cambia mi mundo. Riga mi tierra hoy, lléname de tu amor, y seguro que jamás dejaré escapar tu amor. Riga mi tierra hoy, lléname de tu amor, sana mis heridas, dame nueva vida, ven cambia mi mundo. Es todo mejor. Yo quisiera saber quiénes de ustedes se quieren sanar y vinieron a esta casa a sanarse, levanten su mano. Ahora, bajen su mano, por favor. Quisiera saber quiénes de ustedes son católicos, creyentes y practicantes, entre comillas. Y yo voy a empezar con una frase muy fuerte. Y cada que comulga a Jesús lo toca a ustedes, y cada que nos toca a Jesús nos podemos sanar. Pero muchas veces estamos aquí, pero no estamos aquí, estamos allá. O hacemos las cosas por cumplir. Y Dios no necesita cumplimientos. La palabra cumplimiento, miento, miento, miento. Hago cumplidos para mentir, mentiras. Uno va a un entierro para cumplir con el que se murió. El que se murió ya no te ve. Con la familia del que se murió. Lo mínimo que quiere una familia es que le vayan a decir, ay, siento mucho, qué pena que se murió. Eso no necesitamos que nos lo digan. En un momento eso se necesita oración, oración, oración y más oración. Eso es lo que se necesita. Eso se necesita oración. Ahora sí, hermana, prenda su... Ahora, un momentico. No prenda su cámara. Ahora les pregunto, ¿me perdonan por haberme tomado el atrevimiento de decirles esto? Si me perdonan, extiendan la mano hacia Jesús y le vamos a pedir al Señor con esa mano extendida que nos dé prudencia, que nos dé rectitud, que nos dé amor, que nos dé alegría, que nos dé paz y que nos haga personas de bien. Mira, Señor, nuestras debilidades. Mira, Jesucristo. Mira cómo nos comportamos tantas veces en nuestra vida. Queremos pedirles a los que nos rodean que sean buenos. que te amen, que te valoren, que te acepten. Pero tantas veces para nosotros eres un pasatiempo dominical. Y ni siquiera con alegría. Porque cuando alguien dice que va a pasar el tiempo, se va con gusto al paseo, a la montaña, a la diversión. E ir a misa para muchos no es un pasatiempo que viven con gusto. Perdónanos, Señor. No queremos ser los domingueros de misa dominical. No queremos ser los de cada mes al Ave María. No queremos ser los de congresos únicamente. Queremos ser los hijos de un padre bondadoso, como eres tú, Dios. Queremos ser los hijitos tuyos, Dios mío. Señor, sinceros, fieles, bondadosos, amorosos, tiernos, caralliñosos. Con un corazón arrepentido, que nos duela, Señor, que nos duela el alma. Queremos ser personas de bien, mi Dios. Pero con todo el testimonio de nuestra vida. Mira esas manos que están levantadas hacia ti, entregándote nuestra miseria y suplicándonos de este amor. Entregándote nuestras faltas y pecados y recibiendo tu perdón y tu bendición. Jesús, que hoy se muevan estos corazones para ti. Que hoy haya vida en abundancia. Que hoy cada uno de nosotros podamos hablar, pensar, sentir, mirar, discernir y actuar con toda el alma. Guiados por tu espíritu divino, ungidos por tu amor y tu misericordia. Y que esa bendita sangre tuya caiga sobre nosotros y nos ayude a corregir nuestros errores, nuestras dificultades, nuestras angustias. Todas esas cosas, todos esos detallitos, todos esos momentos duros y difíciles en los cuales hemos caído. Y ya se han convertido hasta en malos hábitos, Señor. Seguramente aquí hay alcohólicos o drogadictos. Seguramente aquí hay personas infieles en su matrimonio. Seguramente aquí hay personas que se han dedicado a vivir del mundo y en el mundo, en medio del pecado. Apiádate, Jesús. Yo sé que te lo estoy pidiendo a ti, que eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Yo sé que no me equivoco, Jesucristo, donde he venido con todo este pueblo a traértelo. Yo sé que no me equivoco, Señor. Yo sé que tú eres mi Dios, mi Señor y mi todo. Pero también eres el Dios de cada uno de los que aquí estamos. También eres el Señor de cada uno. También eres el todo de cada uno de nosotros. No hay diferencia entre judíos y gentiles. No hay diferencia entre ninguno de nosotros, Señor. Somos creados para alabarte, bendecirte, adorarte, glorificarte, para servirte. Fuimos creados por el mismo Padre de Dios. Y nos está esperando el mismo Papá para que regresemos a nuestra casa eterna. Jesús, viniste a rescatarnos. Gracias. Yo sé que esta mañana está sobrando maravillas. Yo sé que esta mañana empezaste desde antes de ellos salir de su casa. Desde anoche cuando arreglaban su venidita, cuando buscaban su transporte, cuando se llamaban. Tú empezaste a obrar maravillas. Yo sé que tú has transformado cantidades de vidas. Yo sé que tú has sanado infinidad de personas. Yo sé que tú nos estás dando ese deseo grande de venir a ti. De estar en ti. De creer en ti. De ser tuyos. Y de vivir únicamente para ti en medio de los que nos rodean. Yo sé eso, Señor. Estoy segura. Y por ello quiero gritarte gracias. Y al gritarte gracias, Señor, voy a exponer tu cuerpo y tu sangre divina en la divina Eucaristía. Si nos podemos poner en pie y los que alcancen, si acaso pudieran, de rodillas, vamos. Yo les voy a presentar al Señor de señores, al Rey de reyes, al médico de médicos, al especialista divino, al que vino a sanar todo tipo de enfermedad, al que dice en su palabra divina, no necesitan médicos los buenos y sanos, sino los enfermos. Y yo he venido a sanar a los enfermos, al que dice vengan a mí los que están cansados y fatigados de sus cargas y yo les daré descanso. Aquí te los pongo a tus pies, Jesús, y yo también me pongo a tus pies. Y te decimos todos, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? ¿Quién escribiría la letra de esta canción? ¿Quién le pondría música? ¿Quién se atrevería a cantarla por primera vez? ¿Por qué la escribiría? ¿Acaso ha mentido al escribirla? ¿O simplemente estará dando testimonio de que tú transformaste su vida, de que tú eres el máximo, el poderoso, el eterno, el único, el verdadero, el Señor? Jesús, esa persona se lo creyó. Y con esa canción te está gritando que tú eres lo máximo. Y te está dando gracias porque transformaste su vida. Señor, pero nosotros, ¿nos atrevemos a cantar esa canción? ¿Por hacer bulla? ¿Por tener algo que cantar? ¿Por qué nos parece muy bonita? ¿Por qué? ¿O será que también nos estamos creyendo? Que tú eres el rey de reyes y el señor de señores. Y será que también muchos de nosotros tenemos que gritar con quien escribió esa canción. Que si se la cambiaste o no la vida, a nosotros si no la has cambiado. Yo personalmente tendría que decirte, rey de reyes, señor de señores, que mi vida cambiaste. Gracias. Muchas gracias, Jesucristo. Señor, a veces soy muy atrevida, a veces miro al pueblo y les pregunto, ¿quiénes quisieran que yo ore personalmente por ustedes? Y se levantan montones de manos de personas ingenuas y de personas que tal vez no te conocen muy bien. Personas que todavía no han puesto la mirada en ti. Andan mirando bajo, bajo, señor, a las criaturas. En vez de mirar alto y mirarte a ti, eso, señor, en un buen lenguaje se llama ignorancia. Miramos las criaturas en vez de mirar al Creador. Hoy no voy a preguntar quiénes quieren que yo ore personalmente por ellos, porque no los voy a dejar defraudados al decirles que no voy a orar personalmente. Pero hoy les voy a decir que les voy a presentar un médico muy especial. Un médico que está en esta casa y que atiende a los que quieran ser atendidos. Hoy les voy a presentar a ese especialista divino que nació por allá, en el oriente. Ese especialista que se jugó todo por todo. Ese especialista que cubre toda clase de especialidades y hace toda clase de cirugías y sana toda clase de enfermedad. Yo no les voy a decir que vayan donde está ese especialista, porque ya no está allá, se vino para acá. Yo no les voy a decir que les voy a poner traductor, porque a pesar de que hablaba otro idioma, ahora entiende el nuestro. Siempre lo entendió, pero aquí está dispuesto a atendernos en nuestro propio idioma. Yo no voy a decirles que les voy a dar una cita individual a cada uno y que haya un cuartico especial donde les va a atender ese médico. Porque ese médico no es limitado como los del mundo, ni es mágico o mago como muchos otros que dicen ser los que curan y hacen tantas, tantas cosas raras y especiales. Ellos no van a tener que pagar ese médico hoy. Es gratis la atención. Y no van a tener que hacer cola para venir donde ese médico. Y lo lindo de ese médico que les voy a presentar es que a pesar de que hayan hablado mal de él, de que lo hayan rechazado, de que lo hayan ignorado, de que lo hayan profanado, los atiende, los ama, los espera, les tiene paciencia y les sabe dar la respuesta acertada a sus problemas, a sus intimidades, a su negativismo, a sus depresiones, a sus angustias, a su falsedad, a su orgullo, a su hipocresía, a sus infidelidades. A sus infidelidades. Que está enamorado de cada uno de nosotros. Que es el esposo eterno del alma de cada uno de nosotros. Y ese señor es nada más ni nada menos que el rey de reyes, el señor de señores, el que mi vida cambió. Aquí está Jesucristo el Señor, el que tú necesitabas conocer, donde tú tenías que venir, y el que está esperándote para sanarte. Y te atiende ya, en este momento, ahora mismo. Y te da lo que necesites, de acuerdo a su divina voluntad. Ahí lo tienes de frente a ti. Se llama Jesús de Nazaret, el señor de señores, el rey de reyes. Hermana, eres drogadicto, te puedes sanar. Eres alcohólico, te puedes sanar. Eres homosexual o lesbiana, te puedes sanar. Eres infiel en el matrimonio, Jesús te puede sanar. Eres una persona que has destruido, destrozado tu cuerpo, maltratándolo con todo tipo de vicios, o de problemas, o de pecados solitarios, te puedes sanar. Eres orgulloso, eres soberbio, eres vanidoso o vanidosa, te puedes sanar. Eres egoísta, eres hipócrita, eres falso, eres mentiroso, te gusta engañar a las personas, te puedes sanar. Tienes un amor desmedido al dinero, a las posesiones materiales, Jesús te puede sanar. Tienes problemas en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, Jesús las puede sanar. Tienes problemas económicos, te los puede sanar. Tienes enfermedades psíquicas, físicas o espirituales, te puede sanar. Decídete esta mañana y dile, aquí he venido, Señor, a hacer tu divina voluntad. Aquí he venido a dejar mi basura, aquí he venido a entregar mis pretensiones, mi orgullo, mi vanidad, mi soberbia. Aquí he venido a dejarte, los que me humillan, los que me maltratan, los que se han enojado conmigo, los que me han rechazado, los que rompieron mi hogar, destruyeron mi familia. Aquí he venido a dejar mi todo, que es basura, para recoger tu todo, que es vida y vida eterna. Díselo con tu corazón. Yo no se lo puedo decir por ti, se lo tienes que decir tú mismo, tú misma. Vacía tu corazoncito en el del Señor y déjalo a Él, que obre maravillas. Él te atiende gratis, que atiende sin cita, te escucha todo lo que le quieras decir y no se cansa. Te tiene paciencia, es un Dios tierno, amoroso, cariñoso, es tu Dios y mi Dios es nuestro Señor. Háblale con el alma y dile lo que quieras decirle hoy y recuerda, lo que le entregas te lo escucha y Él toma todo en serio. Le entregas tu vida, Él te la hace de nuevo. Le entregas tu familia, Él te la reconstruye. Le entregas tu trabajo, si es para ti te lo deja, si no es para ti te lo cambia. No tienes trabajo, te regalá un trabajito. Él te escucha, ese sí sabe responder. Díselo con el alma. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiar de verdad? ¿a dónde más podría ir? Cristo de tu lugar puede existir Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre, verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podrías ir? ¿A quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna Sí, Señor, qué bueno que tomáramos en serio Eso de oír, escuchar, vivir tu palabra divina Qué bueno que lo hiciéramos, Señor Ya estaríamos en ese proceso de santidad Ya estaríamos con ese anhelo y con esa dicha de llegar a ser tuyos eternamente Ya sabríamos perdonar, ya sabríamos amar, ya sabríamos escuchar, ya sabríamos dialogar, ya sabríamos compartir nuestra vida con los nuestros Qué difícil, Señor, a venir a ti y decir que te amamos y que somos tuyos, que eres nuestro Dios Pero no te escuchamos, no hacemos tu voluntad Qué difícil, Señor Pero queremos gritarte en esta mañana, gracias Porque nos sigues esperando, nos has tenido paciencia ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Tomemos asiento en el nombre de Jesús Y yo comparto la palabra del Señor con ustedes Muchas personas nos queremos sanar Pero no hacemos nada para sanarnos Si hacemos cosas que no tenemos que hacer Porque vamos a lugares prohibidos Porque buscamos personas que nos están robando La dignidad de hijos de Dios Y nos ponen en contra de Dios De su primer mandamiento Miren lo que dice la palabra del Señor Esta es la lectura del día de ayer Del libro del Deuteronomio Las personas que traen su Biblia Ojalá siempre trajeran su Biblia Porque entonces Lo que se les dice no es que prediquemos muy bonito O hablemos muy bonito Es que es palabra de Dios Y la palabra de Dios es para vivirla Para hacerla nuestra No fue para ayer Es para ayer, para hoy, para siempre Y es una espada de doble filo Entra para sacar lo malo Y nos deja lo bueno Deuteronomio capítulo 26 Versos del 16 al 19 Repito Deuteronomio 26 Del 16 al 19 Pónganle cuidado Porque son palabritas Y si esas palabritas las entendemos Y las vivimos Tenemos todo Pónganle cuidado En aquel tiempo Habló Moisés al pueblo Y le dijo El Señor tu Dios te manda hoy Que cumplas estas leyes y decretos Guárdalos Guárdalos Por lo tanto Punto Es un mandato Es una orden ¿Y cuál es la orden? Dice Que cumplas estas leyes y decretos Y entonces Moisés Sacó las tablas de la ley Diez mandamientos Y esos diez mandamientos existen hoy Y están encerrados en un gran mandamiento Amarás al Señor tu Dios Únicamente a él Amarás al Señor tu Dios Con toda tu mente Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todo tu ser Y amarás a tu próximo A tu prójimo El papá La mamá El hermano El abuelo La tía El esposo La esposa El hijo La hija El cuñado El yerno La nuera Yo acabo de encontrarme Con una persona Que me dijo esto Hermanita A mí se me revientan Las piernas Se me sana una herida Y no pasan unos días Cuando se me volvió A reventar la otra Y yo le dije A esa persona Mire A usted No ha habido alguien Que no le quiera No ha habido alguien Que le diga Una maldición Me dijo Sí hermanita Un cuñado me dijo Que me había hecho daño Y me iba a hacer mucho más todavía Entonces A esa persona Sus piernitas se le revientan Porque le hicieron Un maleficio Punto Una hechicería Una brujería Llámelo como lo quiera llamar O un trabajito Que llaman por ahí Por el poder de Satanás Del enemigo de Dios Y se cumplen Y la gente lucha con eso Y ningún médico Lo puede sanar ¿Por qué? Porque Le rezaron Al enemigo de Dios Y maldijeron Con la maldición Del enemigo de Dios Para que esa persona Se destruyera Y oiga lo que dice La palabra del Señor El Señor Tu Dios Te manda hoy Que cumplas Estas leyes Y decretos Que los guardes Oiga Que los guardes Cúmplelos Guárdalos Ponlos en práctica Con todo tu corazón Y con toda tu alma Preguntémonos nosotros Si conocemos La ley de Dios Si conocemos Los decretos de Dios Si conocemos El amor de Dios Acabo de decir Que los diez mandamientos No se acabaron Cuando vino Cuando Jesucristo Los confirmó Y los encerró En ese mandamiento En ese mandamiento Nuevo Amarás al Señor Tu Dios Por encima De todo Porque hay brujería Porque hay hechicería Porque se van a buscar Adivinación Magia Ocultismo Y todo aquello ¿Por qué? Porque no conocen A un Dios Que prohíbe Todo eso Y en la lectura Del día de hoy Del oficio divino Está muy claro Y enseguida La vamos a leer ¿Por qué estamos enfermos? Por ignorancia ¿Por qué estamos enfermos? Porque a Dios No le hemos gastado Ni un minuto Nos parece muy larga La misa dominical De 45 minutos Una hora Yo recuerdo En una parroquia De los lados del poblado Un sacerdote Ya está en la eternidad Me decía Vea hermana Yo iba a esa parroquia Porque me gustaba Ese sacerdote Era un santico Y lo conocíamos mucho Una devoción Una piedad Una entrega Una oración Y una predicación Con una claridad Una nitidez Una bendición Y yo un día Le dije Padre ¿Usted por qué predica Tan cortico Con esas bendiciones Que Dios le ha dado? Y me dijo Blanca Te voy a contar La verdad Miras ese reloj Le dije Sí padre ¿Te has dado cuenta Que cuando suena La hora Salgo Y te has dado cuenta Que cuando termina La media Me entro? Le dije Sí padre ¿Por qué? Porque a mí Me han dicho Personas de esta parroquia Que el día Que el día Que me demoro Cinco minutos más Prefieren irse A otra iglesia Que venir aquí Ustedes se han dado cuenta Como somos nosotros Con Dios Pónganse a pensar Un viernes en la noche Los dichosos viernes Culturales Y no me gustan Porque ahí es donde Derramamos Todo lo de Dios Que tenemos Y nos llenamos De todo lo del enemigo Que conseguimos Y los sábados Y los domingos Las películas Los cines Los lugares de diversión Los bailes Las parrandas ¿Cuánto tiempo Le gastamos a una película O a una televisión Todo un sábado Todo un domingo Nos tiramos en un sofá Nos quedamos en la cama Encendemos el televisor Horas Y horas Y horas Y horas ¿Y qué vimos? Miren Yo estaba predicando En un país Y en la parroquia Donde Fuimos a comer Mejor dicho Fue el miércoles De ceniza Nos invitaron Los sacerdotes A comer algo allí Al mediodía Porque allá Son servicios No es una vez al día Muchas, muchas, muchas Muchas veces Y son sacerdotes De comunidades religiosas Extraordinarios Y esa parroquia Está llena de servicio Al Señor Y de amor Y de ternura Y de cariño De Dios Y en la comunidad De ellos Tienen una película Que muestra Como la vida De la comunidad Pero es una comunidad De mucho servicio Al pobre Y nos mostraron Una película Nos dijeron Quieren verla Es una película buena Que era la película De la comunidad Donde mostraban Cosas de la comunidad Nosotros En un rático Que tuvimos de descanso Antes del próximo servicio Aceptamos Yo no les pinto No está ahí Ninguna de las hermanas Que estaba conmigo Yo no les pinto El dolor Que experimenté En mi corazón Esos sacerdotes Tienen colegios De categoría Y a ese colegio De categoría De un país cualquiera Llevaron unos niños Del pueblo A estudiar Con los alumnos De categoría Digamos de clase media alta No ricos tampoco Y empezó A verse La diferencia Entre la educación De estos niños Y la educación De estos niños La impidia Y la maldad De estos niños De clasecita Así Y como miraban A los otros Y al mismo tiempo El odio Y el resentimiento De los otros Eso Alabado sea Dios Muy duro Muy difícil Pero bueno Siguió la película Y un niñito De aquellos Empezó a admirar Un niñito De estos Como para ayudarlo Para congraciarse Con él Para Para que no sufriera Entonces empezaron A estar más junticos Y una pandillita Porque las hay Las pandillitas Y líbreme Dios De ellas Líbreme Dios Cuando se cuentan Dos, tres, cuatro, cinco A seguir uno Maloso Maloso Pero malo 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 Líbreme Dios Líbreme Dios Porque lo que son Capaces de hacer Es aterrador Eran niños De cualquier ocho Nueve, diez años Si acaso No eran más Y empiezan A mirar A este niñito Bueno Que quiso Congraciarse Con el niñito Pobre Y empiezan A mirarlo Y a seguirlo Y a Y a Urlarse De él Vean Ustedes no se imaginan Pero eso Lo pasé Con mucho dolor Lo pasé Orando Por supuesto No es uno capaz De ver eso Sin orar Ya Ya no somos Del mundo Hijos Ya no somos Del mundo No somos santos Pero estamos En ese proceso De todos los días Y ya nos duele Todo lo que está Mal hecho Siguió la película Y el niñito De la clase alta O de la clase media Se fue con el niñito De la clase pobre A esos barrios Pobres Muy pobre Muy pobre Llegó a la casita Del niño Y Él hizo cosas Muy lindas El niño Del lado de allá Hizo cosas muy lindas Por el niño pobre Quiso que se sintiera Lo quiso ayudar A estudiar Era un niño Muy inteligente El niño pobre Muy inteligente Un día El niñito De la clase social Se fue a buscar Como donde estaban Repartiendo comida Y buscó algo Que le dieron Y él buscó Unos tarritos De leche condensada Y salió En una bolsita Con sus tarritos Llevaba dos Uno para él Y uno para el otro Muchachito En el camino Este niño Se encontró Con una niñita Hay niñitas Hay jovencitas Hay mujercitas Nos libre Dios De todo lo que hacemos Sin darnos cuenta A veces Y como corrompemos La humanidad Hay mujeres queridas Hay mujercitas Como dañamos La humanidad Esta niña Se encuentra El niño Le dice Que va Para donde va Él dice Que va Para la casa Del niñito Que lleva algo Saca un tarrito De leche Cogió una piedrita Le abrió Un huequito Porque la muchachita Lo abordó Una niña mayor Que él Una niña De unos 14 O 15 años El niño Inocente Inocente Oigan Inocente Nuestros niños Son inocentes Le da Un poquito De leche A la niña Él chupa Un poquitico Del tarrito Vuelve y le pasa A ella Vuelve y le pasa A ella Y el diablo Se mete en cualquiera Y en esta casa No hablamos del diablo En esta casa Hablamos de Dios Entiéndalo bien claro Pero no podemos Ignorar el enemigo Porque el enemigo Es el que viene A destruirnos Y ustedes y yo No estamos en gracia de Dios O no estamos sanos Porque le damos gusto Al enemigo Porque hacemos Lo que el otro quiere Y no hacemos Lo que Dios quiere Aquí la palabra Del Señor nos dice Oigan la palabra Nos manda Dios A que guardemos Pongamos en práctica Y cumplamos Con todo nuestro ser Con toda nuestra vida Su palabra divina Y enseguida Vienen bellezas Para los que la cumplen Esa niñita Llegó a un momento En que se le alborotó La pasión Y la maldad Que tenía dentro Niñas que están Están acostumbradas A vivir cualquier cosa Y en vez de darle El tarrito de leche Al niño Le dio un beso Pero yo les digo A ustedes Eso enferma Escuchenme Eso enferma Eso enferma El niño no entendió Eso para nada Pero ella tenía La malicia Del pecado El niño Volvió a ofrecerle A ella El tarrito de leche Que ella volvió A chupar Del dichoso Tarrito de leche Y con la boca Llena de leche Para un beso Perdón la expresión Maldito Al momentico El otro niño Venía El niñito De la clase pobre Y le pregunta Al niño ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y le dijo Que venía Y sacó El tarrito de leche Para regalarle Y la muchachita Los detuvo a los dos Ustedes no se alcanzan A imaginar Lo que siguió de ahí Y no lo voy a repetir Por respeto a mi señor El tarrito de leche No puedo ver tu luz Me mueven sombras de dolor En el mal sumida estoy Me consumen mis ansiedades Y la agitación No me deja hablar Perdóname Quiero de nuevo Ver tu luz Perdóname Quiero de nuevo Ver tu luz Fue dañable Mi ser y gloria Me visitó Perdóname Y la gloria Me envolvió Has guiado Todos mis pasos Por el camino De la paz Brillo tu luz Y mis tinieblas Disipo Con tu presencia Mi vida es transformador Has guiado Brillo tu luz Y mis tinieblas Y mis tinieblas Disipo Con tu presencia Mi vida es transformador Brillo tu luz y mis tinieblas disipo Con tu presencia mi vida es transformador 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 Mi vida es transformador